Que lo que mi gente, hoy te voy a estar enseñando mi rutina de la noche, como yo lavo mi cara y todo eso, entonces vamos a comenzar. Este jabón me encanta porque, ay, excusame, es que hoy comí muchas habichuelas y por eso me cayó malísimo. Entonces, esta es la crema también que uso después de lavarme la cara. ¿Sí? ¿Puedo ir? ¿Tú estás haciendo un video, mija? Pero me sañó. Pero el diablo, el diablo. Date un pulgante, mija. Date un pulgante. Porque de verdad que lo necesito. Estúpido, ¿por qué tú tenías que entrar aquí? ¿Quién te mandó a entrar al baño? ¿Cómo que quién me mandó? ¿Quién te mandó? ¿Cómo que quién me mandó? ¿Tú estás haciendo un video? ¿Y qué me importa a mí? Bye. ¿Y qué me importa a mí? Este es el baño mío, este es el cuarto mío, esta es la casa mía. Y si yo quiero entrar en el fucking baño, yo voy a entrar en el fucking baño. Bye. Bye. ¡Suscríbete!